En el municipio de Altamira, cientos de familias viven en la zozobra por el paro pesquero. Realmente el número es muy importante, el efecto social que tiene puede agravarse cada día más precisamente porque ya llevan varios días sin tener ingresos. En días anteriores les presentamos a ustedes los reinocenses que inician el año haciendo ejercicio. Ahora veremos cómo se realiza este propósito en Matamoros. Inicia el año y con él los propósitos de ponerse a dieta, tratando de perder los kilitos adquiridos en las fiestas decembrinas y hacer ejercicio o realizar algún deporte. Y no solo es por moda, recuerde que la falta de actividad física provoca un debilitamiento en los huesos y enfermedades como la osteoporosis. Además la acumulación de grasas en arterias y venas dando como resultado los problemas cardíacos. La gente que siempre ha sido al gimnasio, llegan a venir hasta algunos 100 personas, 150 personas nuevas y se sigue incrementando. En el proyecto que te digo, de aquí a la playa la gente quiere lucir mejor, ¿verdad? La gente debería de echarle más ganas a su propósito, sobre todo ese que no es nada más para verse bien, así físicamente, sino por su salud, que deberían de continuar con el propósito y no dejarlo nada más para ustedes. A todos nos ha pasado alguna vez, todos hemos hecho el propósito y hemos fallado muchas veces, pero yo creo que cuando en realidad te das cuenta de que el ejercicio es lo tuyo y más que nada que le hace bien a tu cuerpo, a tu salud, entonces cuando te das cuenta de eso es cuando ya eres más constante, le pones más ganas, más energía. Aquellas personas que tienen la firme intención de acudir a un gimnasio deben de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, que debes de tener muchas ganas de hacer ejercicio. Segundo, debes de saber que esto no es fácil y que va a ser toda la vida, ¿verdad? No estás pensando en que ahora en la playa o que para el próximo verano, sino pensar que pasen muchos veranos y muchos años. Así que si usted se hizo el propósito de este año, realizar ejercicio, pues no lo deje solo en un propósito, hágalo, es por el bienestar de su salud. Para HCN, informó Paola Parás. Tenemos un video más de la ciudad de Los Rascacielos, Nueva York, pero antes de ir a verlo, recuerde, si usted tiene un video y lo quiere compartir, puede enviarnos sus colaboraciones a la dirección electrónica editorial arroba hora cero punto com punto MX. Los vecinos nos organizamos con la presidencia y ya tenemos más calles pavimentadas. La Presidencia Municipal de Reynosa está pavimentando cinco calles por semana y ha rehabilitado ya 300 mil metros cuadrados de pavimento. Nos están cumpliendo, nuestras calles son más seguras. Todos somos Reynosa, Presidencia Municipal.